Bueno, este video es para responder algunas preguntas, sobre todo, foto analógica, foto digital, pregunta clásica, foto analógica, foto digital, cámara oscura, los dos tienen cámara oscura, el soporte es lo que cuenta, qué necesitamos, para qué estamos haciendo el producto, o es simplemente aprendizaje, o sea, cualquier soporte está bien, la cosa es para qué estás usándolo, entonces, digamos, si quieres hacer plata con la fotografía, quizá entres por el lado de los trabajos regulares en la fotografía, que son como las puertas de entrada muy comunes, siempre se entra por ahí, bueno, mayormente, las fotos de boda, las fotos sociales, el periódico, bueno, son medios, son medios que tienen mucha rapidez y tienen mucha fluidez, no creo que sea buen negocio tomar fotos de un partido de fútbol con una cámara analógica, no, no, lo recomiendo, sin embargo, si haces fotos de moda y tienes un estudio, tienes las luces y tienes el maquillaje y todo lo demás, puedes hacer unas buenas fotos en un formato medio, ¿no?, o filme, y eso puedes después digitalizarlo y te queda la foto, genial, entonces, creo que el fotógrafo tiene que defender su corazón de fotógrafo, no tiene que defender ni la marca, ni el tipo de fotografía, ¿no?, ¿cuál es mejor, Nikon, Canon, Hassel, yo tomo fotos con mi celular, yo tomo fotos con una, no sé, yashica, toma fotos, o sea, diviértete, ya está, no, no le des más vuelta a eso, eh, nada, ¿qué es mejor, el papel o el digital?, bueno, el papel es un papel, el digital es un digital, la foto digital vuela por el ciberespacio, la ven, la consumen, y ya está, la foto en papel, si la pones en una exposición, depende de qué tan grande es, se convierte de repente en una, hasta en una obra de arte, depende de tu público, depende de qué es lo que quieras hacer, eh, nada, eso es lo más sencillo, hay que saber definir los formatos, el fotógrafo es fotógrafo porque le gusta la fotografía, lenguaje, eh, bueno, lenguaje fotográfico, es bueno saber la composición clásica, composición, no es difícil, es matemática, pero tampoco vas a poner todo en tercio, ¿me entiendes?, o sea, esto aquí, y si la foto, yo puse esto en tercio, y el otro lado pasó por acá, y mantuve, no sé, el horizonte, y bueno, está bueno, está bien para componer, pero no para juzgar, ¿no?, tú no puedes jugar una foto y dices, en esta foto no han puesto, el sujeto principal debería estar en el tercio superior, no, no sé, el lenguaje fotográfico ahora le pertenece a todo el mundo, todo el mundo tiene cámaras, entonces, todo el mundo sabe hacer una buena foto, porque ya la viste, todos los días te mandan fotos, no sé, artistas, y te mandan fotos, y fotos, y fotos, y fotos, entonces, de alguna manera, uno ha aprendido a hacer fotos que ve todos los días, entonces, hay un avance en el lenguaje fotográfico, todo el mundo hace fotos, te tienes la cámara en el celular, y ya está, entonces, no hay problema, todo el mundo sabe, bueno, ahora hay que pasar a otro nivel, hacer plata con la foto, o dedicarte a la fotografía, también, que ese es otro tema diferente. Tendencia, las tendencias, que los concursos, que he quedado con mis fotos, me pregunta también, ¿qué haces con tus fotos?, que tienes, que tienes 5.000 fotos, y estás seguro que tienes una buena foto, pero ¿dónde la mandas a qué concurso?, ¿a quién se la, de dónde, cómo sacas plata de la foto?, bueno, esa es una cosa más complicada, más complicada aún, es un largo camino, yo recién lo estoy andando, tampoco es que sepa mucho de eso, pero, los concursos de fotografía, te pueden ayudar, hay un concurso que cumpla unos premios, hay que saber mandar a las categorías, a donde uno manda, la tendencia actual de los fotógrafos, es hacer fotos de concepto, fotos conceptuales, que se basa en un concepto, arte abstracto, hay arte e internet, que es arte gráfico en las manos por internet, o sea, las posibilidades se han expandido, en los últimos años, terriblemente, y vas a ir expandiendo, entonces, no tengo una respuesta a esa pregunta, no sé, que uno tiene que seguir, como dicen, su corazón, y trabajar mucho, entonces, y tener suerte, ¿no?, también, un poco. Y bueno, este, ¿qué hacer para que las fotos sean mejores?, yo no sé tampoco qué hacer para que las fotos sean mejores, pero, pero la foto tiene que ser sincera, entonces, si a uno le gusta el fútbol, entonces, si se quiere dedicar al fútbol, tienes que aprenderte al jugador, y al estadio, y no sé, si te gustan los atardeceres, tendrás que viajar, hacerte socio de un club de amigos, ir a buscar atardeceres, buscar los sitios, la posición del sol, que no sea un sitio peligroso, no sé. Si te gusta la foto publicitaria, tendrás que meterte a unas agencias pequeñas que hay de los estudiantes de las universidades, que hacen sus pequeñas agencias, y por ahí se puede ir entrando en ese mundo que es también un poco difícil. Siempre, siempre hay un amigo que quiere fotos gratis, y uno le pega de artista y todo esto. Ahí hay una delgada línea, no siempre te van a pagar por tus fotos, porque hay un, hay una sobrepoblación de fotógrafos ahora, entonces, cualquiera hace una fotografía más o menos, es más, a veces uno sabe a trabajar y el dueño de la fiesta tiene una mejor cámara que la que tienes, mejor lente, no sé, entonces uno tiene que generar el servicio personal también, uno ir buena onda, llegar a tiempo, ir bien presentado, hacer todo un plan de venta, entonces te la tienes que tomar en serio, porque ahora es más difícil que nunca ser fotógrafo, es más, parece que no hubiera dinero en la fotografía ahora. Igual se hace plata con la fotografía, entonces, tomarlo como un negocio. Si es una cosa amateur, no hay problema. Y, ¿qué más? Nada más, los dejo con una frase de uno de mis maestros de fotografía, de Otto, nunca me acuerdo su pedido, y no importa. Él nos decía siempre que hay que buscar el espacio de tiempo necesario para que crezca el deseo. O sea, hay que tener tiempo para pensar, hay que tener unas horas para pensar, para meterse en los proyectos, y que aún no tenga el deseo de hacerlo. Y nada, fin de la transmisión.